¡Eso! Saludos para todos, buenas noches familia, buenas noches a toda la gente de Casa de Israel. Bienvenidos a la noche de oración Casa de Israel. Es un deleite servirle al Eterno, es un deleite poder estar esta noche con ustedes, es un deleite el poder estar en vivo desde Casa de Israel Yaral, el estudio, mi estudio del Pastor Gabriel, para todos ustedes llegando con la noche, la alegría, la felicidad, la noche de oración. Hoy, es año nuevo, comenzando esta noche, ya cayó el sol, aquí por lo menos, está allí, aquí en la Florida, en Israel hace rato que cayó el sol. Ya estamos en el nuevo año, ya comenzó la nueva temporada, comenzamos ahora con un nuevo tiempo para nosotros, un nuevo ciclo de fiestas. Saludos para todos, bueno, qué alegría poder estar con ustedes en esta noche, espero que me estén oyendo bien, que todo esté bien ahorita. Ahora arranqué con el programa, pero como cualquier cosa, siempre pasa. Problemas, pero no importa, aquí estamos felices y contentos de poder llegar hasta todos ustedes, como cada miércoles, les pido disculpas por el año, la semana pasada, que de hecho fue el año pasado, porque ya estamos en el nuevo año. Este, no pudimos salir al aire, muchas cositas sucediendo acá en casa, pero estamos bien, estamos vivos, estamos felices, y estamos alegres de poder llegar hasta ustedes hoy, hoy en la noche de oración, precisamente. Precisamente hoy en Roskodesh, el año nuevo, el nuevo ciclo, todo se renueva, todo empieza otra vez, es el tiempo de la primavera, ya comenzó la primavera acá en la Florida, lo que significa que en la mañana pone la calefacción, y en la tarde pone el aire acondicionado, porque hace unos fríos por la mañana y unos calores por el día. Así es la Florida, pero de verdad, pues estamos felices, felices de poder estar con usted compartiendo, y que usted, como siempre, esté con nosotros, toda nuestra familia de la fe, que por años nos han acompañado aquí, en la noche de oración. Ahora estamos en el nuevo año, el nuevo ciclo, y es tiempo de limpiar y sacar toda la levadura, tiempo de sacar todas las cosas, y limpiar el closet, limpiar la cocina, limpiar los muebles, limpiar toda la casa, y vamos a buscar dónde está la levadura, para que este año, cuando comencemos el ciclo de la fiesta, dentro de 15 días, comenzamos el nuevo ciclo de fiesta, entremos en ese ciclo limpios, sin levadura, especialmente buscando la levadura del corazón, la levadura de los pensamientos, la levadura del alma, las intenciones, cuáles son intenciones, cuáles son tus deseos para este nuevo año, cuáles son tus deseos para tu familia, para tus hijos, cuáles son tus deseos para tu marido, tu esposo, tu negocio, la escuela, aleluya, Daniel Yanovich, es un nuevo año, comencemos de nuevo, vamos a limpiar nuestra mente, de todos esos pensamientos malos, no solo Daniel, todos nosotros, yo también, ahí está Lisset Rosa, desde Puerto Rico también, Lisset, estamos, llegamos al nuevo ciclo, preparándonos para, la fiesta de Pascua, Pesaj, dentro de 15 días, ok, 14 días, es el sacrificio del, del Pesaj, y en la noche del 15, luna llena, esa noche, estamos todos reunidos, en nuestras casitas, recordando primero, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, y segundo, recordando nuestra salida, de la ignorancia, del encierro, del no saber, de estar en la oscuridad, que el Padre, haya abierto nuestros ojos, para adorarle, bendecirle, vivir para él, ¿no está feliz usted de eso? Estamos felices de que salimos, el Eterno nos sacó, nos sacó, con precio de sangre, el precio de, de la sangre del Mesías, nuestro Mesías, aleluya, bueno, estamos aquí, contentos, ya sabes, Rosh Kodesh, regocíjate pueblo, la luna nueva, el año nuevo, todo nuevo, empezamos otra vez, estamos felices, de verdad, y contentos, de poder llegar, hasta todos ustedes, desde casa, de Israel, Yara, los que no me conocen, este es el pastor, Gabriel Paredes, para su servicio, que por la gracia del Eterno, estamos sirviendo, en casa de Israel, Yara, hace 10 años, mire, hace 10 años, Lisset, 10 años, que llevamos haciendo esto, llevamos, sirviendo al Eterno, y conociendo su palabra, y trabajando para él, wow, que bendición, que bendición, es verdad que, y no me canso, no me, no me arrepiento, de conocer gente tan linda, como todos ustedes, este, Yumili, yo vi el video, Yumili, me mandaron el video, lo sé todo, Yumili, en Venezuela, están pasando cosas hermosas, este, no había, no te había visto, así que, saludos para ti, saludos para, para Francis, también, y para tu maridito, buena gente, Giovanni, saludo, Stephanie, hay que limpiar, como dice Stephanie, tanta necesidad, limpiar todo por dentro, nuevamente, vamos a empezar de nuevo, cada año, es un nuevo ciclo, el Eterno siempre, nos abre, el entendimiento, para entrar en un nuevo ciclo, Marta, llegamos al nuevo año, aleluya, bendito sea el Eterno, Fe María Saptana, saludos, shalom para ti, también, aleluya, agradecido, bien grande, mucho agradecimiento, al Eterno, de verdad que sí, Lisette, déjame ver, Maricel Martínez, bendiciones, shalom, bienvenida, aleluya, bueno, estamos felices, de verdad, estamos contentos, el Eterno está haciendo cosas maravillosas, en casa de Israel Yara, y cosas maravillosas, en la casa de ustedes, nuestros hermanos, que se unen con nosotros, de la misma manera, tenemos que, también unirnos, con los que, con los que lloran, y bueno, esta semana, nuestros hermanos, nuestra hermana Arlene, y José, pues están pasando, por un momento difícil, su hijo partió con el Señor, el fin de semana, el Shabbat, y hemos estado ahí fortaleciéndole, mañana vamos a estar, en el cementerio con ellos, y vamos a acompañarles, si usted está aquí, en la Florida Central, y quiere acompañar a mi hermano José, le voy a invitar, y a Arlene, le voy a invitar que vaya, es en el cementerio Sorrento, cementerio, de la ciudad de Sorrento, aquí en, en la Florida Central, usted busque ahí, en el Google, y pone Sorrento Cementary, y los va a encontrar, y vamos a estar ahí, acompañándolos, a la una de la tarde, todo el que pueda ir, a darle apoyo, a mi hermano José Alvarado, y a Arlene, y a Victoria, y a toda su familia, vamos todos para allá, mañana vamos a estar, ahí también, junto con nuestro hermano, José, y nuestra hermana, Arlene, y su hija, hermosa Victoria, Mayda, y Eddie, dice, nos pidió oración, por Mayda Tolentino, por sanidad, porque le dio una alergia, en la piel, déjame copiar rapidito, estas cosas, esto hay que copiarlo rápido, que, déjame ver, buscarme la paginita, que siempre uso, para copiar, todas sus peticiones, que no se me vaya, a, a, a pasar, eso sabe, así es, porque se me, se me borra, se me pasan los nombres, no, no, no los puedo, recordar a todos, pero, ahora yo, lo que hago, es que los, los copio, y los pongo aquí, ok, muy bien, ah, bueno, eh, estamos contentos, de estar aquí, con ustedes, la semana pasada, como les dije, disculpen, muchas cosas sucediendo, en nuestra casa, tengo, eh, unos proyectos, y unas cosas, además de que mi esposa, y yo, estuvimos enfermos, llevamos dos semanas, que, ya, yo estoy recuperado, estoy bastante bien, todavía, ya tiene un poquito, ronquera, eh, y, llevamos dos semanas, ahí dándoles, que estamos haciendo un trabajo, bajo en la casa, y, de verdad, el polvo, y la cosa, nos está haciendo daño, pero, nada, estamos contentos, tenemos que, pedir al eterno, que nos ayude, y nos provea, porque hay mucha gente, con necesidad, de verdad, que la economía, no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo, está pasando las cosas, difíciles, y, ah, tengo mucha gente, en Colombia, en Venezuela, aquí, aquí, en nuestro, aquí en Estados Unidos, pasando, con necesidades, y nosotros, pues, estamos abriendo, nuestras arcas, lo más que podemos, lo mejor que podemos, eh, pero, necesitamos que todo el mundo, todo el mundo, eh, ore, para que haya provisión, y haya alimento en la casa, que tengamos suficiente, porque, no queremos que nadie, nos, eh, se nos quede, no queremos que nadie, se, esté en necesidad, si está a nuestro alrededor, queremos tener la capacidad, para, eh, poder ayudar, y suplir, y bendecir, eh, bendecir a otros, hay que, hay que hacerlo, hermano, ese es nuestro trabajo, eso son, eso es, parte de lo que, el eterno, ha puesto en nuestras manos, para que hagamos por los demás, eso es, la, predicar la palabra, decir, el señor te va a bendecir, y te va a dar una cobija, el señor te va a bendecir, y te va a dar un plato de comida, eso no es nada, eso, eso es hipocresía, hay que extender la mano, y hay que abrir la mano, para, eh, para poder, ayudar, y bendecir a otros, o, eh, no solamente, ah, usted, no solamente, diga, y, a la gente, oh, vamos a orar, y no, no solamente eso, usted también vaya y haga, extienda la mano, ayude al necesitado, los pobres, la viuda, al necesitado, mucha gente con necesidad, pues, bueno, hay que, hay que ayudarlo, hay que extender la mano, eso, ese es el trabajo de nosotros, casa, eh, de Israel Yara, eh, muchas cosas sucediendo, en nuestro país, aquí especialmente, en todas partes del mundo, créanme, que no solamente aquí, todavía están allá, con la, la, la guerra, eh, inútil, esa, allá, la guerra con la gente de Ucrania, desafortunadamente, mucha gente inocente, está muriendo, todo por los intereses de, de, los grandes intereses, de las élites mundiales, eh, y, se están afectando, las personas, menos que deben afectarse, son, los, 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 los civiles, las que no tienen nada que ver, solamente quieren vivir, quieren sembrar y comer, y, por causa de estas guerras, pues, pero todo eso es parte de una, de un movimiento mundial, que quiere controlar a todo el mundo, la economía, los bancos cayéndose, eh, los trabajos cada vez faltan, ahora, Amazon va a despedir 9 mil empleados más, ya había despedido 18 mil empleados, y ahora van a despedir 9 mil más, so, usted, ore, pero prepárese también, busque la manera, como usted va a poder sobrevivir, por dos o tres meses, si no hay trabajo, si no hay, si viene una, un, un, una debacle económico, busque la manera, de cómo sobrevivir, agua, cómo tener baterías, comida, guardadas, cosas así, hágalo, porque, uno no, nunca sabe, y si no pasa, qué bueno, eh, si oramos al Eterno, y el Eterno nos guarda, es que bueno, Baruch Hashem, no hay problema, pero si pasa, pues, usted esté preparado, sobre, eh, este tiempo especialmente, este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo maravilloso, para servir a Jehová, para servirle al Eterno, ¿por qué? porque, porque, Isaías profetizó, que tinieblas cubrirían la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista, su, su honor, sobre ti, su caridad, su misericordia, y su bondad, se va a ver sobre ti, y tú, vas a extenderte, aquellos que están en necesidad, en tinieblas, a tu alrededor, para mostrarle, a ellos también, el honor del Eterno, para que, también, ellos, levanten su mano, y glorifiquen, el nombre de nuestro Padre, celestial, lo van a glorificar, porque ven en ti, esa manifestación, esa, esa verdad, del Eterno, por eso es que, eh, eh, el Eterno, por eso es que la gente, va a reconocer, que hay un Elohim, verdadero, pacífico, amable, eh, que, que no busca lo suyo, quiere amarte, quiere bendecirte, hay un Elohim, verdadero, eso, hagamos lo correcto, hermano, la gente va a ver, la gente va a ver, en ti, a Elohim, ellos te van a ver, y van a decir, en Anuel, en Anuel, ahí está el Elohim, ahí está Jehová, ahí está el Elohim, en medio de nosotros, cuando te vean a ti, así como cuando vieron a Yeshua, caminando, por las calles de Jerusalén, por la tierra de Israel, y decían, Emmanuel, Elohim está en medio de nosotros, ¿por qué? porque andaba haciendo bienes, y haciendo maravillas, sanando, restaurando, perdonando pecados, diciéndote a la gente, que hay oportunidad, de levantarse, de volver al eterno, de, de venir nuevamente, en arrepentimiento, en sollozo, en llanto, en temor, en temblor, y reconociendo, solo tú, eres Elohim, Jehová, Juha, Elohim, por medio de Yeshua, podemos venir, entonces, haga lo correcto, haga lo propio, extiéndase, extiéndase, ¿cómo se va a extender? Haciendo, haciendo bienes, haciendo cosas buenas, por la gente, después le habla del eterno, pero primero, haga las cosas buenas, ok, y después, háblele, del eterno, oración por las mujeres, que están en estado, las mujeres, que están preñaditas, tan bellas, que se ven, mi hija, Joan, la esposa de mi hijo, está embarazada, yo dije mi hija, pero es Joan, la esposa de mi hijo, yo la amo como si fuera mi hija, está embarazada, también, con mi tercera nieta, viene por ahí, Eva está embarazada, también, que bello, está ya, Enrico Junior, y Eva esperando su primer bebé, y también Débora, está embarazada, sobre todo, esas mujeres están embarazadas, ay Dios mío, se va a llevar a la iglesia de bebés, que lindo, de hecho, la iglesia, nuestra congregación, nuestra quejilá, está llena, de muchos bebés, ahora mismo, hay muchos niños, en la iglesia, y de verdad que, una iglesia saludable, cuando tenemos muchos, muchos niños, Yumili pide oración, por finanzas y salud, y por el embarazo, de su hija también, claro que sí, vamos a ponerte aquí, a Yumili del Valle, de allá de Venezuela, este, ponerla aquí, para oración, bueno, vamos a leer el salmo, el salmo de hoy, se me pierde el mouse, vamos, prepárese, porque hoy es, hoy es regocijo, hoy es, gozo, vamos con gozo, con alegría, hay tiempos difíciles, y hay tiempos de llorar, y hay tiempos de reír, con algunos lloramos, con otros reímos, pero, no perdemos de perspectiva, que Jehová, Adonai, Juha, Elohim, él es el que vive para siempre, él es el que vive para siempre, Salmo 145, vamos, vaya conmigo, Salmo 145, vamos a leerlo, es un salmo de adoración, salmo que se usa, en las mañanas, especialmente para, cuando comenzamos, el shaharit, y comenzamos las oraciones, de por la mañana, leemos el salmo, 45, y nos regocijamos en él, nos regocijamos en el eterno, aleluya, gracias Adonai, terminamos el invierno, se acabó el frío, se acabó el invierno, digo acá, en el hemisferio norte, verdad, allá en el hemisferio sur, en Argentina, esa área está haciendo calor, pero, empieza el verano, pero acá, perdón, empieza el frío, empieza el invierno, nosotros acá, salimos del invierno, y empieza todo a florecer, el nuevo año comienza, y venimos a regocijarnos, Padre nuestro, aleluya, Salmo 145, vamos, dice, te exaltaré, mi Elohim, mi rey, y bendeciré tu nombre, eternamente, y para siempre, cada día, te bendeciré, y alabaré tu nombre, eternamente, y para siempre, grande es, Jehová, digno de suprema alabanza, y su grandeza, inescrutable, generación a generación, celebrarán tus obras, y anunciará, tus poderosos, hechos, las generaciones, nosotros, vamos a anunciar, sus obras, y sus hechos, en la hermosura, de la, del honor, de tu magnificencia, y en tus hechos, maravillosos, meditaré, del poder, de tus hechos, estupendos, hablarán los hombres, y yo publicaré, tu grandeza, proclamarán, la memoria, de tu inmensa bondad, el recuerdo, de cuán bueno, has sido, tú puedes hacer eso, puedes, sacar un tiempo, para hablarle, la gente, de las cosas lindas, y buenas, que Jehová, ha hecho contigo, hay que hacerlo hermano, hay que hacerlo, dice aquí, Clemente, verso 8, Clemente, misericordioso, es Jehová, lento para la ira, y grande misericordia, con cuán paciente, cuán paciente, ha sido el eterno contigo, súper, demasiado paciente, bueno es Jehová, para con todos, y sus misericordias, sobre todas sus obras, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos, bendigan, el honor, de tu reino, digan, y hablen, de tu poder, aleluya, para hacer saber, a los hijos, de los hombres, sus poderosos hechos, y el honor, de la magnificencia, de su reino, tu reino, es reino, de todos los siglos, y tu señorío, en todas las generaciones, sostiene Jehová, a todos los que caen, y levanta, a todos los oprimidos, los ojos de todos, esperan en ti, y tú les das, su comida, a su tiempo, abres tu mano, y colmas de bendición, a todo ser viviente, fíjese bien, Jehová, es tan bueno, que aun cuando usted, no le sirve, la mano de él, está ahí, dando, alimento, para los que no le sirven, porque es para todos, ser viviente, justo es Jehová, en todos sus caminos, y misericordioso, en todas sus obras, cercano está, a todos los que le invocan, a todos, los que le invocan, de veras, o en verdad, los que en verdad, le invocan, cercano de ellos, está, cumplirá el deseo, de los que le temen, oirá, a sí mismo, el clamor de ellos, y los, salvará, Jehová, guardará, a todos los que le aman, mas destruirá, a todos los impíos, la alabanza, de Jehová, proclamará, mi boca, y todos, bendigan, su santo nombre, eternamente, y para siempre, aleluya, aleluya, vamos, sácate un aleluya, ahí en tu casa, donde quiera que estés, aleluya, es Roskodesh, comenzó el nuevo año, aleluya, dejamos atrás, el año viejo, dejamos las cosas, que sucedieron, el ciclo pasado, ya pasó, vamos ahora, de frente, hacia adelante, a comenzar, este nuevo ciclo, mejor, que lo que lo hicimos, el año pasado, con mayor, mejor preparación, nos vamos a preparar, preparar, con anticipación, de antemano, vamos a hacer, todas las cosas, a tiempo, para estar presentes, ahí, en el ensayo, en el micrá, en el ensayo, para, si llega el eterno, vamos a estar ahí, si Jehová, manda a su, a su enviado, a Yeshua, nuestro Adón, a reinar aquí, vamos a estar listos, vamos a estar preparados, porque nos vamos a preparar, de antemano, estamos haciéndolo, estamos ahí, poco a poco, mire, preparándonos, para, la llegada, de nuestro Mesías, que no dudo, que sea pronto, yo creo, que mi Mesías, viene pronto, viene, en esto, en este, en este tiempo, de caos, que estamos viviendo, mi Mesías, viene pronto, mi Mesías, va a llegar pronto, yo confío, así, que mis hijos, mis hijos, el otro día, hablaba con mi hijo, y algunos de ustedes, me escucharon, en la iglesia, mi hijo, quería jugar, en Shabbat, y estaba a punto, de caer al sol, y yo le dijo, hijo, vente, vamos, que se acabó el Shabbat, se acabó la semana, va a empezar el Shabbat, ahora, se acabó el día, y él me dice, ah, pero yo quiero jugar, si, yo sé que tú quieres jugar, pero tú sabes, yo estaba jugando con él, allá afuera, y de repente, le dije, ya, se acabó, pero, pero, vamos a seguir jugando, yo le digo, pero es que va a caer el sol, imagínate, tenemos que prepararnos, y si Yeshua viene hoy, y si el rey llega hoy, y él me mira, that would be so cool, eso sería tan chévere, que viniera, y yo le digo, si, que tú harías, y él viene, y le dije a mi hijo, y él me dice, I will run to him, and give him a big hug, yo correría, y le daba un abrazo, bien fuerte, y yo, sí, wow, qué lindo, pero acuérdate, que hay un protocolo, si uno ve el rey, lo primero que uno hace, se para derechito, y no mira, y entonces, tú sabes, cuando nosotros oramos, en la iglesia, que doblamos así, cada vez que decimos, Baruch, Baruch, Shem, bendito seas, Yeshua, hijo de Elohim, que me has salvado, y que por medio de ti, hoy puedo llegar hasta, mi padre celestial, bendito eres tú, Yeshua, que no tomaste, el ser, en forma divina, como cosa que aferrarte, sino que te hiciste, hombre como nosotros, y siendo hombre, te hiciste obediente, bendito eres tú, Yeshua, que diste tu vida, en lugar de la mía, y mi hijo me decía, and then after that, I'm going to give him a hug, y después de eso, le voy a ir a dar un abrazo, y yo amén, y así, corrimos para la casa, y empezamos a prepararnos, así estamos ahora hermano, tenemos 14 días, para prepararnos, para la Pascua, prepárese, este ciclo, tiene que ser diferente, en tu casa, en tu familia, este ciclo, piensa que este año, te vas a elevar más, vas a subir un grado más, tu alma se va a elevar, vas a tener control, vas a tener autocontrol, ¿verdad? Que eso se llama en la Biblia, dominio propio, vas a ser, vas a tener templanza, vas a ser, vas a pensar antes de, 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 antes de tu, reaccionar, vas a pensarlo, vas a pensarlo, bien antes de reaccionar, tú y yo vamos a tener un mejor año, vamos a empezar, pero bien, este año lo vamos a empezar mejor, espero que ustedes, nosotros, todos, eh, podamos hacerlo así, bueno, vamos a orar, porque, para eso estamos aquí, es tiempo de, es nuestro tiempo de oración, ok, así que prepárese, prepárese, para que comencemos a orar, tengo, hoy tengo poquitas peticiones, creo, estoy tratando de mirar, eh, vamos a orar, por la familia, obviamente, por José, y por Arlene, eh, a Daniel Lanovich, aquí me escribe, oración, por salud mental, y por la finanza, claro que sí, Daniel, aquí te, aquí estoy, aquí está, ya escribí tu petición aquí, déjame ver, ok, ay Dios mío, no sé que está haciendo esto aquí, ok, muy bien, yo, me le mando un abrazo a la distancia, mi hermano José, claro que sí, yo, mil gracias, ninguno se queda atrás, oración por José, a Maricel Martínez, pide oración por José, por un trabajo, eh, y, ah, por, su hija Rosa, por sanidad, claro que sí, vamos, ya, ya, inmediato vamos a, a comenzar a orar, déjame ver, qué otra petición tengo por aquí, Norma dice, felicidad a las nuevas mamis, las nuevas mamás, claro que sí, por la prima, eh, Norma pide oración, por la prima, Norma Santiago, que tiene una infección, y tiene mucho dolor, claro que sí, igual también quiero pedir, por mi amada esposa, que, se le ha hecho duro, recuperarse, eh, pero sí, claro que sí, Norma, vamos a orar, déjame ver a quién más tengo por aquí, ok, por la salvación, fe María Saptana, por la salvación de sus hijos, claro que sí, vamos a orar por eso, eh, bueno, tengo, eh, hoy tengo poquitas peticiones de oración, pero no importa, no dejan de ser importantes, vamos a orar, por todas estas personas que están aquí, no veo más, ah, no veo más ninguna, no sé si es que se me ha perdido, tú sabes cómo me pasa, que se me pierde el chat, y no veo, no veo nada más, pero bueno, vamos a orar, Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Adón, por sus méritos, nos presentamos delante de ti, oh Adonai, grande, poderoso, Adonai, verdadero, Adonai, que ama la verdad, a ti Adonai, nos acercamos con corazones sinceros, bendito eres, Jehová, nuestro Elohim, gracias, te damos, Padre, porque has sido bueno con nosotros, nos has bendecido, nos has salvado, nos has restaurado, has estado con nosotros, Señor, por años, por siglos, Señor, y no nos has abandonado, has mostrado tus bondades y misericordia, bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, bendice, alma mía, a Jehová, él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordia, bendice, alma mía, a Jehová, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Jehová, rey, que sana, que salva, defiende, escudo de Abraham, aleluya, de Isaac y Yaacov, te amamos, Adonai, en esta noche, te amamos, te damos gracias, Padre, nuestros voces se levantan hacia ti, Señor, en cántico, en adoración, en exaltación, Padre, es Rosk Hodesh, reconocemos que has renovado todas las cosas, es el tiempo nuevo, es un nuevo año, es un nuevo mes, comenzamos nuevamente, Padre, y arrancamos, Señor, delante de ti, en oración, en exaltación, Padre, en temor y temblor, nuestra alma, tiembla delante de ti, Adonai, porque quien como tú, quien como tú, que hace maravillas solo, quien como tú, que hace grandes portentos, y que nos has mostrado, tu mano, como tu mano, Señor, aleluya, ha estado sobre nosotros, y hemos visto, los milagros que tú has hecho, los prodigios, Señor, que nunca faltan, y no solamente eso, Señor, hemos visto, tu salvación, Padre, gracias, Adonai, gracias, eterno, gracias, Padre, tú eres bueno, oh, aleluya, Padre, mira todos mis hermanos, que se han unido en oración, con nosotros, mi hermano Cheito, José, gracias por estar aquí, Sari, también, los bendigo, gracias, Jehová, por José, y por Sari, Señor, guárdalos y cuídalos, Señor, guárdalos y manténlos en salud, en fuerza, Señor, en sabiduría, y entendimiento, para reconocerte, Padre, y poder, Señor, expresar las bondades de quien tú eres, gracias, Adonai, te amamos con todo nuestro corazón, bendito eres por la eternidad, y hacia la eternidad, desde antes del siglo, desde antes que las cosas fueran hechas, Padre, tuya es la soberanía, aún, Señor, cuando nuestra vida haya pasado, Señor, y nuestra alma descanse en el seno de nuestro Padre, Abraham, Señor, aún, Señor, tú seguirás siendo el grande, el maravilloso, el excelso, el magnífico, el alto, el admirable, gracias, Jehová, grande y poderoso, esta noche, mi rey, nosotros, aquí, en este pequeño recinto digital, que hemos separado para ti, que estos hermanos han separado para estar contigo, Padre, este pequeño recinto, espacio sagrado, Señor, en las redes, Padre, nosotros nos hemos acercado a ti, Señor, por favor, que por medio de tu ruas a Codesh, tu espíritu de verdad, Señor, todos podamos entrar en una sola, Padre, con una sola mente, un solo corazón, una sola intención verdadera de servirte, de amarte, de buscarte, de conocerte, Señor, y que juntos, como un solo hombre, Padre, con un solo corazón, adoremos tu dulce y divino nombre, Yor, Hey, Vav, Hey, gracias, Señor, por Yeshua, gracias por haber enviado a Yeshua, nuestro Adón, nuestro Salvador, Padre, como el mediador, el único mediador, entre tú y nosotros, Padre, gracias, porque por medio de Yeshua, hoy podemos acercarnos, con corazones limpios, sinceros, de, Señor, corazones humildes, nos acercamos a ti, Señor, no, Señor, no somos pretenciosos, ni pensamos, Señor, ni venimos delante de ti, Padre, pensando que estamos bien, que todo está bien, que no hemos pecado, Señor, no hay soberbia en nuestro corazón, para decir, nosotros sabemos todo, contrario, Padre, necesitamos cada día más de ti, mientras más abrimos la Torah, mientras más descubrimos, Señor, tus secretos hermosos, más nos damos cuenta, cuánto necesitamos de ti, cuánto, cuán urgente es tu presencia, en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra propia vida, Padre, cuán urgente es, tener la dirección, de tu espíritu, de verdad, Padre, para que nos revele, tu voluntad, a través de la Torah, y nos revele, tu corazón, a través de tus acciones, Padre, tus acciones de misericordia, de amor, de bondad, de paciencia, paciencia, que has tenido con nosotros, Padre, porque no has querido, que ninguno se pierda, sino que todos, todos, procedamos, al arrepentimiento, Padre, así has sido de paciente, con nosotros, gracias, Padre, mi Rey, hay tantos hermanos, en esta noche, que nos estamos regocijando, porque nos enseñaste, que en esta noche, se renuevan las cosas, y se renueva un nuevo año, y este es el comienzo, de los meses del año, que recordamos, Señor, la salida de Egipto, recordamos, tus obras portentosas, gracias, Adonai, gracias, Padre, porque aún así, que recordemos, a Israel, también recordamos, el día, que nuestras lágrimas, no se aguantaron, en nuestros ojos, y que caímos, delante de ti, Señor, caímos, por causa del peso, de tu amor, del peso, de tu misericordia, sobre nosotros, y no pudimos, levantar nuestro rostro, pues no éramos dignos, Padre, de estar delante de ti, sin embargo, Padre, tú nos perdonaste, nos cambiaste, nuestros vestidos, nos limpiaste, nuestras heridas, y quitaste, la deuda, que teníamos, Señor, para llamarnos, hijos, para llamarnos, hijos, hijitos, gracias, Adonai, por ese día, maravilloso, que nuestras lágrimas, cayeron, delante de ti, y tú, las secaste, con amor, con beneplácito, las secaste, tomaste nuestro rostro, nos hiciste, poner de pie, y nos dijiste, vete, hijo, vete, hijita, no peques más, recuerda, para siempre, el momento, no te olvides, de este momento, en cuando, yo te rescate, te salve, te abrí los ojos, te di, de mi amor, y te mostré, cuán importante, eres para mí, yo recuerdo ese día, hermano, yo recuerdo ese día, gracias, Adonai, jamás se me va a olvidar, ese día debajo, de aquella carpa, esa esquinita, del altar, donde yo pasé, corriendo, y me paré ahí, recibir tus lazos, de amor, gracias, Adonai, gracias, porque me salvaste, yo iba, sin rumbo, iba perdido, mi cabeza, se pegaba a los pies, como yo escribo, en una canción, yo andaba mal, sin embargo, tú pusiste, mis pies sobre peña, Adonai, gracias, gracias, por tu perdón, mira estos hermanos, todos ellos, han recibido amor, han recibido perdón, gracias, por esta familia, de fe, que ha estado, con nosotros, por tantos años, y se ha mantenido, fiel y firme, constantes, padre, gracias, gracias, Adonai, gracias, padre, bendito eres, que me diste, una buena esposa, me diste, unos buenos hijos, me has dado ropa, para vestirme, calzado para mis pies, gracias, Adonai, porque me has dado, un techo, donde puedo descansar, una cama, donde puedo dormir, gracias, Adonai, porque mi alacena, está llena, y no necesito, de alimento, gracias, porque me has dado, aún más, para yo poder, suplir, y ayudar a otros, y llevar, señor, bendiciones, aquellos que la necesitan, gracias, Adonai, oh, Elohim, gracias, padre, gracias, gracias, oh, bendito eres, gracias, padre, por darme, señor, esta oportunidad, de vivir, señor, conociendo tu Torah, conociendo tu voluntad, y enseñándola, padre, qué privilegio, yo, señor, el menos digno, yo, padre santo, que me rescataste, del pozo, de desesperación, y del lodo cenagoso, del pecado, la maldad, del adulterio, de robar, de mentir, de manipular, padre, de todas las cosas, que hice, señor, y todas las perdonaste, y me diste el privilegio, de poder enseñar, tu Torah, padre, cómo no he de adorarte, cómo no he de ser fiel, cómo no he de ser honesto, cómo no he de cambiar mi vida, si recibí tu perdón, gracias, Adonai, oh, bendito eres, oh, bendito eres, mi rey, misericordioso, eterno, magnífico, me diste la oportunidad, de ir a la tierra, donde pusiste tu nombre, para siempre, y pude caminar, por la ciudad, y pude ir, señor, y disfrutar, de los frutos, de la tierra, los olores, la gente, señor, los lugares, donde nuestro Mesías, caminó, gracias, Adonai, qué privilegio, me has dado, señor, de poder, llegar hasta ahí, gracias, Adonai, que me diste, una familia de fe, unos hermanos, una cojilá, testigos de tu amor, maestros, amigos, familia, padre, que te aman, padre, gracias, Adonai, hay tantas cosas, por lo cual, agradecer, mi rey, bendito eres, eterno, y todopoderoso, oramos, padre santo, por mi hermana, Mayda, Mayra Tolentino, no se pudo conectar, por Facebook, quiere conectarse, es, por, 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 por YouTube, o por otra área, voy a tener que hacer arreglos, para salir simultáneo, por los dos, porque hay gente, que no puede tener Facebook, y, y, hay necesidad, y vamos a salir, lo voy a hacer hermano, ya, de la semana que viene, lo verán, voy a salir por YouTube, y por Facebook, si no puede estar por Facebook, váyase por YouTube, y ahí nos conectamos, Mayra Tolentino, oramos por una, sanidad, eh, por, por una alergia, en la piel, que el Padre, bendiga tu, bendiga tu cuerpo, Mayra, a ti, y a Luis, los bendigo, le envío, sobre ustedes, palabra de bendición, de amor, que, que, que el amor del Eterno, los fortalezca, y que, tu piel, se limpie, tu piel, se arregle, que todo, eh, se vea hermoso, todo salga bien, que te veas hermoso, que te veas bien, que estés saludable, gracias, Mayra, por, por estos años, que hemos sido, a mí, que nuestra amistad, nuestras familias, se han unido, a la distancia, y gracias, que nos envíes, nos enviaste a Mayra, y a Eddie, los bendigo, a ti, a Luis, le pido al Eterno, que no nos deje, ir al descanso, sin vernos nuevamente, para abrazar a tu esposo, Luis, y para compartir, de las maravillas, las maravillas, y las bondades, de nuestro Padre, celestial, Tolentino, tiene artritis, y tiene dolor, oramos para que, eh, la palabra del Eterno, que has ido aprendiendo, como has ido creciendo, sea un refrigerio, para tus huesos, el proverbista, que la palabra medicina, nuestro cuerpo, refrigerio para nuestros huesos, oración para las mujeres, que están embarazadas, las hermosas mujeres, de casa de Israel, Yeray, de sus familias, allá donde quiera, que estén allá, Yumili, la hija de Yumili, bendigo a esas mujeres, que sus embarazos, lleguen a término, y que esos niños, esos bebés, salgan saludables, y que ustedes, que el Padre, les ha dado esa asignación, de esos hijos, críen hijos, con temor, a Jehová, hijos que lo busquen, que hijos, que crezcan, amando, y temiendo, al Eterno, con todo su corazón, que todos ustedes, estén saludables, que la criatura, sea, formada, por medio del Espíritu, y en la llenura, del Espíritu, aleluya, mi hija, Débora, Eva, que estén bien, que el Eterno, las bendiga, en nombre de Yeshua, Hamashia, Yumili, pide oración, por finanzas, y salud, muchas personas, y por el embarazo, declaro, de su hija, bendita, sea, la palabra, del Eterno, que nos une, Yumili, y que el Eterno, tiene, tiene salida, para todas estas situaciones, que ustedes, están teniendo, ahí en Venezuela, yo sé, que el Eterno, a ustedes, los va a hacer brillar, en medio de la oscuridad, y todas las puertas, se van a abrir, Yumili, y solo ten confianza, que el Eterno, te va a bendecir, y te va a ayudar, oración, Daniel, por salud emocional, y por finanzas, ya, empiezan a moverse, las cosas, y espera, que este año, más, aleluya, bendito eres, Daniel, que has sido constante, y fiel, conmigo, y con todos los maestros, con las que gilas, has confiado, en el Eterno, que tu, que la palabra, del Eterno, te ayude, a mantenerte, fiel, y firme, en confianza, sin temor, a las malas noticias, leete el Salmo, ciento dos, escríbelo, agarra, busca la, tu Torah, tu Biblia, tu Tanakh, y escribe el Salmo, ciento doce, pero escríbelo, con un lápiz, un papel, ahí lo escribes completo, lo vas leyendo, lo vas escribiendo, para que no se te olvide, Salmo ciento doce, bienaventurado, el hombre, que no anduvo, en consejo de malos, sino que, en la ley de Jehová, está su delicia, ahí está, léelo, bendito, gracias Daniel, te bendigo, en el nombre de Yeshua, nuestra amasía, Maricel Martínez, pide oración, por José, para un trabajo, y para su hija, rosa, por salud divina, Padre, dale favor y gracia a José, donde quiera que le esté, bendícelo Señor, favor y gracia, gracia para caerle bien a la gente, favor para que la gente haga cosas para ti, que tu resumen sea visto, leído con agrado, y que te den el trabajo, en el nombre de Yeshua, y que su hija, Maricel, dile eso a José, que el Eterno le va a dar gracia, y favor, ok, que sea agradable, y a tu hija, que el Eterno te bendiga, pon tus manos sobre tu hija, para que reciba salud, salud en esta noche, en el nombre de Yeshua, Hamashia, nuestra hermana Norma Rizalina, pide oración por Norma Santiago, quien tiene una infección, y se sienta, Padre, en el nombre de Yeshua, tú eres el que destruye los virus, tú eres quien destruye las bacterias, y aquellas cosas, que nos afectan nuestros cuerpos, y nos hacen, Señor, tener fiebre alta, y que el Señor, se nos inflame el tejido, por favor, mi Rey, trae salud sobre Norma Santiago, Padre, que sea bendecida por tu palabra, por tu presencia, y que Norma tenga buenas noticias para ella, Norma Rizalina, que tengas buenas noticias para tu prima, fe María Saptana, aleluya, acuérdate que el Eterno te ha estado preparando, para tener las palabras correctas, no puedes desbaratar las cosas que el Eterno está haciendo, que tus palabras siempre sean palabras de dulces, palabras agradables para tus hijos, que cuando hables con ellos, les recuerdes las bondades y maravillas del Eterno, no por miedo, por amor, que busquen al Eterno, no huyéndole al infierno ni a la muerte, sino que busquen al Eterno por amor a Él, porque Él nos amó primero, que ni la muerte ni la vida, ni la bendición ni la maldición, nos separe del amor del Eterno, eso es lo que nos mantiene de pie, que ellos vean sus bondades en ti, en tu constancia, en tu deseo de agradarle y de vivir para Él, que tus hijos vean en ti esa constancia, y ellos van a empezar a ver al Eterno de otra forma, yo oro para que el Padre los toque por medio de su Espíritu de verdad, y que donde quiera que tus hijos estén, sean tocados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, el Ruach Hakodesh, y así reciban salud divina, oramos por la salud también, oramos por ti Padre, en el nombre de Yeshua, bendice a Dalia, donde quiera que ella se encuentre, y que esta noche Padre, ya pueda tener un refrigerio, y que esta noche ya pueda descansar, tranquila, en su casa, y que esta noche, la almohada, se convierta en ese lugar de descanso, que tú le has provisto, para que ella esté en salud, y que pueda descansar, en el nombre de Yeshua, Eddie pide oración, como siempre por sus hijos, confiamos Eddie, que tu constancia, como lo han hecho, ustedes van a enseñar, por el buen ejemplo, y por la palabra dulce, por el amor, y por la restauración, de todas las cosas, y todas esas cosas, te van a ayudar, para que tus hijos vengan, ellos van a venir, porque te van a mirar a ti, y van a mirar a Mayda, Silquia, Shalom Silquia, gracias por estar con nosotros, pide oración, espérate que se me fue, por las mujeres del grupo de ayuno, oración, que están en la jornada de ayuno, claro que si Padre, bendice a esas mujeres, guerreras de oración, bendice a Ada, Padre, hazle fortalecer en su salud, mi Rey, tú has sido tan bueno con Ada, Padre, mi Rey, cuídala, fortalécela, visítala en cada noche, Padre, que en su descanso, y en su soledad, Señor, Padre, no se sienta sola, sino que sepa que tu presencia, está ahí, que nuestras oraciones, están con ella, así con Maggie, con Nora, con Ana, Padre, que esas mujeres, se fortalezcan en la fe, Señor, y que esas mujeres, Padre, puedan, durante este tiempo de ayuno, tener esa preparación espiritual, para que en este nuevo ciclo, este nuevo año, puedan, Señor, ser de mucha bendición, para su familia, bendice a Luis, también, y fortalécele, Padre Santo, en el nombre de Yeshua, Aleluya, gracias, Padre, gracias, Adonai, te damos honor, oramos, Padre, nuestro hermano Marco, de Bucaramanga, da gracias por salud, todos sus exámenes médicos, salieron perfectos, Aleluya, Marco, Aleluya, bendice, te bendigo, gracias, eterno, oramos para que los matrimonios, se fortalezcan, claro que sí, gracias, Silvia, necesitamos matrimonios sólidos, fuertes, porque a la hora, de que las cosas se pongan feas, no podemos tener un marido, que salga corriendo por la puerta, ni una mujer, que sea un peso, sino que los dos juntos, como si se hubieran amarrado el pie, junto uno con el otro, corran en armonía, como el juego ese, que le amarran el pie a uno, al pie de tu pareja, y los dos tienen que correr juntos, no sé cómo se llama eso, pero, que los dos se amarren, y corran juntos, así mismo, que se agarren, oro por, por, por Ana Claudia, y por José, José Manuel, para que su matrimonio, se fortalezca, y que ambos hallen, Aleluya, ambos hallen, esa, esa fortaleza en el eterno, como el eterno los ha llamado, porque son gente, para que vinieron a servir, y el eterno los llamó a servir, oro por los matrimonios de ustedes, el de Silquia, por Silquia, para que sea fortalecida en tu fe, Silquia, no más temor, y más miedo, Aleluya, a la incertidumbre de las cosas, no, el eterno, tú eres una mujer tan fuerte, a veces hay que rendirse, dentro, delante de él, y no pensar que, que todo lo puedes resolver, yo sé que tú lo puedes resolver todo, eso lo sé yo, todos nosotros te conocemos, Silquia, que tú resuelves todo, hay un día o dos, noches, en que tienes que soltar, tu cajita de herramientas, para llenarte, de la presencia del eterno, y que él te traiga shalom, para que se vayan, los temores, la ansiedad, y que puedas, al otro día, correr y reparar, todo lo que, lo que tú sabes hacer, oramos por el matrimonio, de Mariano y Marcela, oramos por sus hijos y nietos, oramos también, nos pide oración, por los trámites, de los papeles, el eterno, los va a bendecir, Aleluya, Marcela, óyeme que te lo digo, Marcela, te lo digo a ti, tú eres una mujer, de fe, una mujer de amor, tan grande, y el eterno, te ha bendecido, te ha ayudado tanto, aún en tus lágrimas, el eterno ha estado allí, y yo sé, que él los ha visto, y él no te va a dejar, ni te va a desamparar, mi elogín es bueno, y no te va a desamparar, y Mariano, Mariano, está viendo la mano del eterno, porque él la está viendo, y esto, esto no se va a quedar así, él sabe, Mariano sabe, que Jehová, tiene, tiene un plan, que está haciendo con él, para él ser, esa, 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 esa columna fuerte, que en el futuro, sus hijos lo van a mirar, guau papi, mi papá, de verdad, que es un hombre, que ama el eterno, y yo sé que así, así va a ser, sus hijos lo van a ver, y nosotros nos vamos a regocijar con ustedes, aleluya, aleluya, ahora vamos por todos los matrimonios, el fin de semana pasada, estuvimos con, Evelyn y Carlos, que celebraron sus 25 años de matrimonio, e hicieron una, una renovación de su pacto, y fue algo hermoso, y oro, porque todos los matrimonios, todos ustedes, se fortalezcan, fortalezcan sus matrimonios, que aprendan a mirarse, dejar el egoísmo atrás, ya yo no estoy por mí, ni tú por ti, ahora estamos por nosotros, y estamos buscando esa unidad, ese oneness, eso, el ser uno, son matrimonios, que buscan el ser uno, esos son los matrimonios, que Jehová, utiliza, para impactar a otros, así que ustedes, hagan lo que tienen que hacer, Lisset, allá en Puerto Rico, ese oneness, ese ser uno, ustedes dos, el doctor Marco, nos pidió oración, por Alejandro, para que el eterno, le dé una mujer, como Sara, como Rebeca, como Raquel, como Lea, como Abigail, como Miriam, como Hadassah, Aleluya, que el eterno, te bendiga, y bendiga Alejandro, Aleluya, le pedimos al eterno, que tenga las capacidades, de manejar mujeres así, una esposa así, también, y que él sea una bendición, para esa esposa, que el padre está preparando, eterno, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por la familia de la fe, que nos has dado, mis cuñados, mis suegras, Aleluya, mi madre, mi padre, mis hermanos, gracias a Jehová, tú has sido tan bueno, y misericordioso, que esta noche, en Rosh Hodesh, hemos regocijado, hemos estado juntos, en este pequeño, como le llamo, recinto digital, a través de la distancia, el eterno les guarda, y les bendiga, gracias Jehová, gracias Adonai, usted quédese dando gracias, quédese adorando, y quédese bendiciendo al eterno, y los próximos 15 días, 14 días tiene, vaya revisando, todas las cosas, revise su mente, su corazón, espinitas que tiene ahí, malos vicios que tiene ahí, cosas que usted hace, que se supone que no haga, vaya revisándola, y empieza, mire, a sacarla, revise la cena de su casa, si tiene levadura, si tiene cosas, cosas que se leudan, como el pan, no el bicarbonato de sodio, eso no es, es lo que se leuda, lo que se fermenta, las cosas que se fermentan, eso, sáquelas por ahí, cómasela, antes que llegue el tiempo, y si llegó el día 14, y no ha podido comérsela, bótela, no puede poseerla, dice la Biblia, no poseerás, en tus moradas, james, la levadura, pero sobre todas las cosas, aquí adentro, porque nada vale, que saque, todas las galletas de soda, es por soda, esa que tienes ahí, en la cena, y tu corazón siga, con esa levadura, y carcomiéndote por dentro, gracias Jehová, esperamos que el eterno, les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, suena en el shofar, debí haber traído mi shofar, tengo, ahí mi shofar, y no lo traje, que tengan una linda noche, un feliz Rosh Hodesh, un feliz nuevo año, y nuevo ciclo, de fiesta, que comenzamos, nos vamos a estar viendo, el viernes, este viernes, con el video, a través de YouTube, el video del estudio, de Vayikra, comenzamos, el nuevo libro, de Levítico Vayikra, y este sábado, van a estar los jóvenes, en su servicio, los jóvenes van a estar, a cargo del servicio, de casa de Israel, estamos preparando, esa nueva generación, para que sigan corriendo, con este mensaje, que el padre nos ha dado, gracias por estar con nosotros, Mónica Algarín, gracias, llegaste muy bien, no te había visto perdito, gracias por estar por ahí, gracias a todos ustedes, el eterno, les bendiga, les guarde, y nos vemos, este próximo Shabbat, Laila Tov, 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 ¡Gracias!